Buenas noches. Y que obviamente le vamos a dar una buena solución a tu caso, porque tenemos que solucionar este caso más allá de que este tipo no quiera nada. Doctor, cuénteme. Sí, en el caso de la señora Digna, hay una demanda de alimentos que ha dio una sentencia, ¿no? Y que el señor Carlos Gomero no está cumpliendo. Claro, más allá de que su hijo esté en Buenos Aires. Así es, ¿no? Porque los alimentos son inalienables, imprescriptibles, y él tiene que cumplir con su obligación. Entonces. Se ha fijado una cuenta en el banco, ¿no? Esa es la sentencia. Esa sentencia de alimentos acaba de salir, porque además de que es un cobarde abusivo, resulta que además también eres mal padre. Eso es lo que también eres. Pero no, pues como la ley existe, entonces. Ha establecido un monto de 400 nuevos soles. Que va a tener que pasarle. Que tiene que pagar, pero esto es retroactivo. O sea, esto rige a partir de junio del 2016. Ya. Que fue en la fecha en que fue notificado con la demanda. No, ni embargo, a pesar de eso, ese señor haciendo caso omiso a un mandato judicial, no cumple con pagarla, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que viene es hacer el requerimiento respectivo, ¿no? Para que el juez, primero, le llame la atención por escrito con una resolución y cumpla con el pago. Ok. Y no cumple con pagar. Se irá preso. Así es. Como la ley manda. Una denuncia penal por omisión de asistencia familiar. Que es cárcel. Que es cárcel, ¿no? En el tema de la casa existe ya, pues se va a proseguir con el proceso de divorcio y que ahí se está solicitando la liquidación. ¿Eso significa que esta casa tiene que ser vendida? Tiene que ser, claro, tiene que ser liquidada 50% para cada uno. Para cada uno. O sea, no se va a librar. No, no se va a librar de ese tema porque de todas maneras tiene que resolverse ese tema. Es uno de los puntos del divorcio, ¿no? Ok. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Digna. No estás sola. Primero quiero decirte que no estás sola. Muchas mujeres te están mirando en este momento y se sienten completamente identificadas con tu historia. Eres una mujer muy valiente. Permíteme decirte que estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Ya me habían dicho esa palabra mucha gente en Argentina, ¿no? Que les sorprendía mucho cómo yo puedo vivir con tres chicos, educarles, vestirles. No fue fácil. Les pude poner un hogarcito. ¿Sabes por qué puedes hacer eso? Porque eres una buena mamá. Y porque tienes acá corazón y mucho amor para darle a tus hijos. Ahora solamente te toca ser feliz. Sí. Pero porque también tienes una vida propia. También eres mujer. Eres mamá, es cierto. Pero también eres mujer. Y tú también tienes derecho a ser feliz tú misma. Sí. Conseguir lo que tú quieras. Conseguir un amor verdadero también. Tener un amor que realmente tú ames y que te amen. Exacto. Y eso lo vas a conseguir. Y estoy segura que eso va a pasar. Y la justicia se va a ver acá. Se va a ver acá. Y tienes un abogado que te va a respetar. Un abogado buenísimo como Carlos Reyes que trabaja con nosotros. Y por estas causas justas. Gracias, señorita. Como la tuya. De verdad que le agradezco mucho por eso. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. No te muevas. Yo tengo que despedir el programa. Ah, por cierto. El doctor Carlos Reyes también vas a demandar a esta vecina. Eso es lo que quería. También lo vas a demandar. Doctor, se va a demandar a esta vecina, ¿cierto? Sí. También. El doctor también va a demandar a la vecina. Bueno, va a demandar la digna. A ti que me estás mirando. Bien. Tú que me estás mirando, Diana Reque. A ti, a ti te hablo. Por supuesto, vas a ser demandada también por agresión. Porque de esta no te vas a librar. Meterte en lo que no te incumbe, no te la vas a llevar fácil. Ahora te toca a ti. ¿A quién me has defendido? A este hombre. Todo tu vecindario quiero que te vea porque mira a quién has defendido. Un agresor, a un cobarde, a un mal padre. Este es el tipo de personas que tú defiendes. Y qué vergüenza de verdad debe sentir tu hijo. Qué vergüenza. Porque lamentablemente has sido expuesto por tu culpa. Solamente por tu culpa. Ahora sí yo me tengo que despedir. Por supuesto, tengo que decir que fuimos a buscar, como ustedes ya han visto, a Carlos Gomero y a la actual pareja esta que vive ahí de Comodona, de fresca, sinvergüenza, esta que vive ahí gratis, a ella también la fuimos a buscar. Fuimos a hablar. Ellos aceptaron la entrevista. Sí aceptaron venir acá. Pero de pronto el abogado que tienen, que no sé la verdad qué cosa, cómo los asesora, no sé qué cosa les dirán, le dirá, le dijo, no, no puedes venir al programa. ¿Por qué? Porque obviamente iban a ser descubiertos, pues. Se iba a revelar el tipo de gente que es. Pero quiero que quede claro que en todo momento quisimos que vengan. Es lamentable, la verdad, que no hayan estado acá porque me hubiese encantado, encantado, mira. Me hubiese encantado tener aquí a este par de sinvergüenzas y a esta vecina metiche y otra sinvergüenza igual. Que no sé hasta ahora qué hacer, por qué está ahí metida. Ahora sí me despido y solo me queda decirles que los espero el próximo domingo a las ocho y media de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias.